La cámara divide y va de nuevo. Se lo ha pedido a Nico ya. Tiene que venir. No, 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 no. Para nosotros, indudablemente, es un motivo de alegría, especialmente para nuestra fuerza política, obviamente es un día de mucho análisis, también de mucha emoción a partir de que se cumplen 3 años del fallecimiento de Néstor Kirchner y bueno, lo vivimos también con mucha reflexión y con... Bien, bien, fue una buena campaña donde pudimos cumplir los objetivos que nos habíamos planteado, planificado. Fue una campaña que en la segunda etapa creo que mejoramos en algunos aspectos el método de campaña electoral de la primer parte y las dos creo que fueran muy positivas. No olviden que el vídeo... ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina